Buenos días Gerardo, qué gusto estar charlando con vos y con toda la gente de Rafaela, que ya en la semana pasada y durante el fin de semana manifestaron su conformidad con que tengamos estos encuentros allí. Para nosotros es un orgullo enorme y bueno, es un día muy particular donde todo el mundo habla de las vacunas y nos vamos a ocupar del tema, si le parece bien, sobre el tema de las vacunas en la historia, porque tengo entendido que Belgrano y San Martín fueron los primeros vacunadores, ¿es así? Bueno, esto ya en los tiempos independientes, pero si me permitís vamos un poquito más atrás. La vacuna surge de un naturalista, un observador de la naturaleza, como empezó siendo la ciencia en sus orígenes, Edward Jenner, un británico, que veía cuando estallaban las epidemias de viruela en Inglaterra, que había un grupo de personas que nunca se contagiaban, que eran las mujeres, en general las mujeres y algunos hombres, que ordenaban todos los días las vacas de sus corrales. Se puso a mirar, descubrió que cuando esas vacas tenían como unas pústulas, como unos granitos, esas vacas inmunizaban a quienes las ordeñaban. Entonces comenzó a investigar y descubrió que sacando esa materia infecta, que uno la miraba, la mira con desagrado, ¿no? Pulse, si se extraía y se inoculaba a las personas, esa persona no contraía la viruela, por eso se llaman vacunas. Porque vienen de las vacas, claro. Y a partir de eso comenzó a eliminarse esa enfermedad, que como dato importante es la primera enfermedad que la humanidad pudo extinguir. No hay más viruela en el mundo, algo que es verdaderamente impresionante. La cuestión es que en 1803 el rey de España, Carlos IV, que después nosotros, digamos, el padre de Fernando VII, que lo conocemos más por la Revolución de Mayo y nuestros libros de historia, decidió armar la primera expedición sanitaria universal para que en todo el Imperio Español, desde las Filipinas hasta Madrid, desde Cataluña hasta Buenos Aires y desde México hasta donde fuera, se hicieran las vacunas. Y lo que se hacía, que es muy impresionante, cuando algún niño, que eran los que mejor se sobreponían a la viruela, lo que quedaba como secuela eran las marcas en las caras. Vos y yo, que somos gente de alguna edad, recordamos aquellos rostros tan marcados, si bien ya que prácticamente no compartimos la enfermedad en nuestras vidas, entonces se llevaba a un niño que estuviera infectado de viruela y se extraía de sus propias llagas la sustancia para inocular. Así, la viruela comenzó a ser controlada, primero en España, después fue la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Impresionante. Esto comenzó en diciembre de 1803, en el puerto de Cádiz y llegó a Buenos Aires en 1805. Belgrano, hombre del Real Consulado, pero además un hombre que apreciaba con muchísima facilidad lo que eran las condiciones y las circunstancias del momento, comenzó a difundir la práctica de la vacuna y en 1810 hace la primera expedición de vacunación en la Argentina cuando ordena en la campaña al Paraguay, esa que pasó por Santa Fe, que pasó por Rosario, ahí la tenemos a doña Gregoria Denis de Pérez, en esa campaña Belgrano ordenó inocular la vacuna contra la viruela a los pobres, a los negros y a los niños. Y como curiosidad, él no se vacunó. Que eso sí tiene alguna repercusión con lo que pasa en estos días. Sí, claro. Sí, interesante, ¿no? Los problemas en Argentina no son de vacunas, de refrigeradores o de otras cosas, sino que son problemas éticos. Pero eso lo charlamos en otro momento. Y San Martín, cuando asume como gobernador de Cuyo, se convierte en Cuyo en la primera experiencia de vacunación obligatoria. Había un médico, el varón de Holmberg, que lo acompañó toda su campaña militar, y el Holmberg le dice, mire, el problema no es solo tratar de vacunar para que queden algunos sanos, sino que hay que vacunar a todos porque si no siempre sigue el contagio. Claro. Primitivamente lo que ahora se llama la protección por rebaño, ¿no? Que lo hemos aprendido tantas cosas en estos últimos meses. La cuestión es que por esa circunstancia, la primera campaña obligatoria de vacunación que hubo en el mundo hasta donde sabemos es la que impuso San Martín, en Cuyo, en 1815, antes de hacer la campaña de los Andes. Y así fue que los mendocinos por primera vez hicieron cola para ser vacunados. Impresionante. Siempre hablando de la viruela. Siempre de la viruela. Sí, sí, sí. Todo, digamos, después se hizo ciencia con eso, que había surgido de una observación, y, digamos, el principio que comenzó a ser posible, sobre todo a principios del siglo XX en adelante, fue la idea de que de alguna manera la viruela era bacteriana, ¿sí? Que se podía usar el mismo principio de la enfermedad como curación. Y eso hizo posible que, por ejemplo, eso sí que lo hemos protagonizado nosotros, Gerardo, que fue cuando se descubre la vacuna contra la poliomielitis infantil, que en realidad no eran epidemias a que afectaran a muchísima gente, pero producían un daño espantoso. La epidemia del 56 aquí fue dramática, y que ahí aparecieron Jonas Salk, y sobre todo Albert Sabin, que con dos gotitas fue la primera vacuna antivirósica, y que logró milagros verdaderamente impresionantes en aquel tiempo. Claro, hay que recordar que tanto Sal como Sabin, digamos, la primera no dio tantos buenos resultados como la otra, ¿no? Es decir, hubo allí también diferencias en ese sentido, ¿no? Con el tema de la calidad de la vacuna, o por lo menos de la efectividad, ¿no? Era una experimentación parecida a lo que pasamos en este momento, porque fue en medio de la epidemia. La de Salk era más anticuada en el sentido, es decir, no más anticuada, sino que la de Sabin fue verdaderamente revolucionaria, y logró concentrarla en dos gotitas, que cuando yo iba a la escuela, nos la daban en un terrón de azúcar. Sí señor, sí señor, sí señor. Y bueno, ya hoy día te la dan en ese magnífico calendario de vacunación que tiene la Argentina, que es de los mejores del mundo, pero que como todas las cosas tiene, es una cosa clara, pero que tiene un aspecto oscuro, si querés. ¿Vos sabés quién impuso el calendario de vacunación en la historia argentina? No. Reinaldo Vignone, el último presidente de la dictadura. De facto, claro. Claro. Así que en todos los aspectos de la historia, siempre, como bien dice el dicho, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mida, porque siempre tenemos algo que lo oscurece y algo que lo... Estamos hablando del año 82, 83. 82, en el 82 fue. Claro, claro. Increíble, ¿no? Si se quiere es una historia reciente, si uno toma en cuenta toda la historia de la vacunación. No llegan a ser 40 años, y la poliomielitis, que la vacuna empezó en 1956, hoy día hay solo 11 casos en el mundo, en un rincón de India donde no se pudo vacunar, que cuando se pueda vacunar o esos 11 casos no se reproduzcan, daría por terminada la segunda enfermedad, también la malaria prácticamente ha desaparecido gracias a la vacunación, y como charlábamos hace un tiempo cuando hablábamos de las epidemias, la capacidad que la humanidad ha desarrollado para combatir las enfermedades hace posible que hoy vos y yo podamos decir que somos gente joven, aunque ya estamos... Yo por lo menos, ¿no? No sé tu edad, te estoy mandando al frente, pero yo acabo de cumplir 57 y me voy acercando a la jubilación, y uno puede decir, che, somos casi un pibe, cosa que antes, cuando alguien llegaba a los 50 años, se lo mandaba a retiro porque ya era una persona de edad. Uno de los temas también, que en todo caso merecerá una próxima charla, tiene que ver con la cuestión de la fiebre amarilla, ¿no? Bueno, la fiebre amarilla es muy interesante porque el principal problema que hubo... Era el agua. ...que durante... Claro, durante 50... Durante fácilmente unos 500 años, se creyó que la fiebre amarilla era por el agua podrida, cuando en realidad el que la transmitía era el mosquito. Recién en 1900 se supo que el transmisor era un mosquito, y entonces a partir de allí se la pudo combatir como corresponde. Profe, gracias por estos minutos, ha sido un gusto enorme y seguiremos charlando de historia. Seguiremos charlando cuando quieras, un gran placer y un saludo para toda la gente de Rafaela, ando extrañando darme una vuelta por allí que esperemos podamos hacer este año. Bueno, el asado está en el freezer, cuando usted quiera... Usted cómalo, y cuando yo voy le aviso y me consigue otro. Abrazo grande, gracias. Un gran placer.